Ya estamos de regreso con Emanuel, con Carmen y con Poncho. Habrá dos sentenciados, solo un ganador. Y el ganador se va a quedar con la mitad del capital de los otros dos. Sin embargo, los otros dos se van a unir a Ceci y a Gil, que ya están sentenciados. Estamos a solo tres semanas de la gran final. Vi a Chacho Gaitán girándose, dándole la espalda al público. ¿Qué pasó, Chacho? ¿Quería entender eso? La gente está preguntando. Lo que pasa es que quise voltear a ver al público, a sentir al público, para checar la química. ¿Cuánta química tiene un artista con el público aquí dentro del foro? Y la verdad me llevé una grata sorpresa con estos dos artistas. Se fue mi micro, amigos de audio. Estoy utilizando el de Vivi. Es la razón por la cual me volteé. Sí. Bueno, es muy importante lo que estaba haciendo Chacho, porque el público es el que vota. Corre tiempo. Adelante, a tres semanas. Vamos con la crítica. ¿Qué tal? Muy buena noche, chavos. Poncho, qué gran noche, qué sorpresa. Fue un encanto, una voz lindísima. Eres un cantante, lo sabemos, pero a mí no habías logrado convencerme. Y la verdad es que estoy muy contenta de lo que hiciste esta noche. Te veías muy bien en el escenario, te escuchaste impecable. Qué gusto tenerte, Poncho. Carmen, qué sorpresa. Sorpresa porque no se te fue el aire. Mantuviste la energía, la energía y cerraste con algo grande. Bailaste con esos tacones, cantaste, lo hiciste muy bien. Sabes que me encanta verte en el escenario, Carmen. Muchas felicidades. Va, tenemos que llegar a la final. Emanuel, te voy a decir una cosa, Emanuel. Me muero porque llegas a la final. Quiero que llegas a la final. ¿Pero por qué? Espéreme, espéreme. Porque yo creo que también tenemos en Emanuel un ejemplo de un alumno que se supera día con día. No solo como artista, como ser humano. Él es un ejemplo, nos lo ha dado, de verdad. Bueno, de reventos. Semana con semana, espéreme. Señora, sea usted honesta conmigo. ¿Mande? ¿No cree que Emanuel es un poco una repetición de sí mismo todas las noches? Pero es que, espéreme, ahorita le digo lo que pasó esta noche en el escenario, Emanuel. Exacto. Lo que me sucedió, Emanuel, contigo, es que empezaste con una buena energía, sorprendiste y se te acabó a la mitad la energía. Y ya estabas muy cansado y tenías cara de que esto se termine ahora. Ahora, el trabalenguas que le pusieron fue terrible, ¿eh? Exactamente. De verdad, la esta selección... Profundizar. No, no, no. Pero honestamente, es su trabajo y aunque tenga 15 años... No, yo sé, pero si es un trabalenguas para el fin de semana, no se vale. A los 15 años, señora, usted era una actriz de teatro musical consagrada. A los 15 años. No, no era consagrada, pero sí de teatro musical. Pero como era chiquita, era consagradita. Pero seguía siendo muy valiosa, señor. Yo tengo sentimientos encontrados, de verdad. Yo también, compadre, con usted. A veces lo quiero y a veces no. Dos minutos. Hoy lo tiene que ver porque se fija su cumpleaños, señor. Yo quiero decirle algo al director. ¿Quién puso el montaje? ¿Quién montó el tema de Emanuel? El maestro Beto Castillo. Pero primero, bueno, no. Primero, bueno, está fuera de nuestros cinco minutos, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? Estas conversaciones familiares están fuera de contexto. Tenemos que trabajar con Ronald, con Emanuel y con Gil, ¿sí? En rítmica y en métrica. Sobre todo para cuando manejen los tresillos, para los próximos conciertos. Estamos pésimo, Emanuel. El tiempo, pésimo. Desastre en el tiempo. La adicción, como dice la señora Lola. Pésima al principio. Y estás desafinado. Tenemos que trabajar, ¿sí? Muchísimo en eso. Y sobre todo, Beto, hay que tener muchísimo cuidado. Ya no podemos resbalarnos de esa manera. Y por otra parte, también quiero felicitar también a la dirección por el momento acústico tan sublime que tuvimos con Poncho. Un minuto. La verdad, ¿sabes por qué? No, no me voy a callar. Sí, sí, le toco callar. ¿Sabes por qué me clavo más con Poncho? ¿Sí? Porque buscaste y encontraste lo tuyo. Es su cumpleaños. Solo por eso. Este señor ya enloqueció. Es que viene con todo. Bueno, viene con todo, pero no deja hablar, señora. Todo, todo. Yo creo que en su casa no lo dejaban hablar tantos hermanos. Es que ya, ya la emoción, ya el temperamento está desbordado. Yo en 10 segundos, es una pasión. Porque voy al punto. Poncho, sensacional y extraordinario. Carmelita, fascinante, grande. Y Emanuel, una fotografía de todas las noches. Que a los 15 años se te acabe el poder. No sé qué va a pasar contigo cuando tengas, como yo, 41 que cumplo hoy. ¡Eso! Y así... ¡Felicidades! Estamos en la cuenta regresiva. El público tiene nada ya para votar por estos tres alumnos. Uno de ellos va a ganar. Otros dos quedarán sentenciados. Y los dos sentenciados se van a unir a Ceci y a Gil. Traigan el dinero, por favor. Queremos también la información de manos de la corredora notario público, Ernestina Bejarano. Adelante, Mónica Castañeda. Buenas noches. Muchas gracias, Rafa. Buenas noches a todos. Pues para estar con los sentenciados, ellos están bastante tranquilos. ¿Por qué, Ceci? Porque hoy podrías dejar la academia. ¿No estás preocupada? Sí, es un hecho. Todo puede pasar. En la vida todo es un riesgo. Pero estoy muy confiada que puedo dar mucho más. Y si el público pide más, es lo que tengo que hacer. Pero estás confiada y dependes del público. Es un riesgo también, Ceci. Claro. No, estoy confiada en que yo puedo dar mucho más. Confío en que tengo armas que puedo seguir usando para trabajar más. Gil, tú me decías que a ti no te importa el dinero, que te gustó lo que hiciste esta noche. Bueno, pero realmente creo que yo me divertí mucho, ¿no? Haciendo lo que hice. Bueno, me gustó lo que hice y realmente yo vengo a ganarme el cariño de la gente. Realmente no... El dinero no es un problema. Pero podrías dejar la academia hoy. Sí, podría dejarla. Yo me quiero quedar. Quiero quedarme aquí más tiempo. Quiero que la gente vote por mí porque sé que puedo dar mucho más. Y les pido que me ayuden a quedarme. Bueno, ahí están las palabras de los sentenciados. Vamos a escuchar a Rafa. A ver quién está aquí con ellos dos. Rafa. Las nueve de la noche con nueve minutos. Gracias, Mónica Castañeda. Te vamos a enviar a dos nuevos sentenciados por decisión del público. Votación certificada por Ernestina Bejarano, notaria público del Distrito Federal. A tres semanas de la gran final. El público ha votado. El público ha decidido que gana este enfrentamiento por dinero. ¡Triple duelo! ¡Una vencedora, una mujer! ¡Carmen! ¡Y a la Carmen! Emanuel, entrégale la mitad de tu dinero a Carmen. Poncho, la mitad. Y sigues incrementando tu capital. Hoy una gran noche para Carmen, sin duda. Carmen suma más de 359 mil pesos. Que solo va a poder cobrar si gana la Academia en la gran final. Vamos a ver qué sucede con Carmen. Bueno, Emanuel, al lugar de la sentencia, en compañía de Ceci y de Gil. Lo mismo, Poncho. Por favor, uno de ellos puede abandonar esta noche la Academia.